Pero lo que habéis conseguido va mucho más allá del deporte. Es una victoria que afianza los valores que acompañan a los deportistas, una fórmula imbatible que tenemos que aplicar todos en el día a día para alcanzar el éxito, allá en cualquier meta que nos propongamos. Sacrificio y perseverancia, trabajo en equipo, más dedicación, esfuerzo y volver a levantarse después de cada caída, de la que siempre hay que aprender para mejorar. Y así es la aventura de la vida. Y como todo en ella, lo que más cuesta más se aprecia. Si algo te resulta fácil en esta vida, quizás es que no lo estás haciendo correctamente.